Perla de la Laguna, la ciudad de Torreón, con nuestro compañero Roberto Iturriaga de Horizonte Lagunero, nos va a narrar lo que desafortunadamente últimamente se ha hecho ya repetitivo allá en la Perla de la Laguna, son agresiones con extrema violencia o bien homicidios también, en este caso, vecinos de la colonia Santiago Ramírez allá en Torreón, escucharon discusión, una pelea, una discusión, y luego escucharon detonaciones de arma de fuego. ¿Qué ocurrió? Roberto, buenas tardes. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte desde Torreón, precisamente con esta información de Horizonte Lagunero. Fíjate que durante la mañana de este sábado, allá en la colonia Santiago Ramírez, que está al sur del municipio de Torreón, pues se registró un feminicidio, un aparente feminicidio, con desenlace también de un suicidio. ¿Y qué fue lo que reportan las autoridades? Bueno, que se estaba dando una discusión en una vivienda ubicada en el Boulevard Laguna Sur, los vecinos ahí escucharon una serie de gritos, de reclamos dentro de la vivienda, cuando se percatan de que van subiendo de tono estas situaciones, es cuando se escuchan detonaciones de arma de fuego y deciden llamar a las autoridades. Al ingresar las corporaciones de seguridad hasta este punto, ubican dos cuerpos sin vida, con impactos de arma de fuego. Se trata de María del Carmen N., de 34 años, quien tenía algunos impactos en su cuerpo, y también a unos metros estaba el cuerpo de Julio N., de 35 años, su esposo, su pareja sentimental, quien contaba con un disparo también en su cuerpo. El arma todavía se encontraba en poder de Julio N., ya fallecido, que pues bueno, según la reconstrucción de los hechos iniciales de parte de la Fiscalía, se había dado este feminicidio, se tuvo una discusión, presuntamente por temas de celos, y pues desencadenó en esta doble muerte, en un suicidio, que es el segundo en lo que va de este año, Edgar, el segundo de este tipo, ya en mayo pasado, y hemos tenido un caso prácticamente idéntico en la colonia Quintas La Perla, también personas en sus treintas que discuten por temas personales, y que pues desgraciadamente termina esta situación así, con esta doble muerte, un feminicidio, y también con un suicidio. Recordemos también que durante este año se han dado algunas agresiones a mujeres, me parece que ya va cinco feminicidios en lo que va de este año, se superan ya cifras del 2023, y el que más llama la atención, Edgar, fue precisamente la joven Kimberly, quien pues es quemada por su pareja, esta jovencita de diecinueve años, que es quemada por un sujeto en sus treinta y cinco años, y que pues bueno, obviamente conmociona también a la comarca lagunera. Sin duda el tema de la salud mental, Edgar, se vuelve más relevante acá en Torreón, la ciudad crece muy rápido, se vuelve muy estresada, y se dan incluso acá en Torreón, pues casos hasta del cercado vial, que no veíamos, o creo que sí veíamos en ciudades grandes como Monterrey, como Saltillo, pero sin duda ya la gente muchísimo más estresada, el tema del calor también abona, y sin duda pues es algo que hay que tomar en cuenta en este tipo de situaciones. Edgar, mi reporte es de Torreón. Efectivamente, Roberto, han sido los últimos meses cargados de este tipo de violencia, tienen mucho trabajo por delante las autoridades para tratar de paliar este tipo de situaciones, pero como lo adviertes, el crecimiento de las ciudades, el calor que también se ha demostrado que detona o masifica este tipo de agresiones, y termina como en lo que acabas de narrar. Muchísimas gracias, Roberto. Seguimos al pendiente durante el fin de semana de lo que ocurra allá en la laguna. Muy buenas tardes. Pendiente desde Torreón, muy buenas tardes.